muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe a en el día de hoy vamos a hablar sobre nuestra gata lola la vamos a llevar veterinario vamos a ver cómo es vamos a ver lo que le dice lo que le recete vale porque tiene una ronchita así que vamos al vídeo os lo voy a mostrar más al detalle quedaros hasta el final que seguro que os va a gustar y puede ayudar a otros gatitos bueno qué tal si antes de seguir con el vídeo en un segundito te suscribes si aún no estás suscrito que eso tarda un segundo y así apoyas al canal como así también tu like en este vídeo muchísimas gracias seguimos bueno pues hoy vamos a ir al veterinario que nos han dado cita porque a nuestra lola le han empezado a salir unas ronchitas en la piel y bueno pues estamos un poco asustados entonces hoy nos han dado citas para ir esta mañana a ver qué nos dicen veis lo tienen por debajo del cuello también por las patitas y por la cola a ver si me dejan o las 6 entonces vamos a llevarla al vete a ver qué nos dice verdad hola muy bien pues metemos a lola en el transportín y 3 2 1 al veterinario la hemos llevado a un veterinario exclusivo para felinos para gatos vale ya que tenemos un gato que es un poquito delicado tampoco lo queremos llevar a cualquier veterinario entonces lo hemos llevado a este que es especialista exclusivo en gatitos ahí está lola y bueno pues llegó el momento donde aquí mi señora va a proceder a hacerle su baño vale ahí está midiendo el agua para que sea un agua templada y está recordar que estos gatos no tienen pelo y manejan mucho mucho frío ahí está ya a ver no es que le guste mucho el baño pero bueno tampoco es que huya mucho dejémoslo ahí ahí está frotándole por las partes donde está más afectada de de ronchita ahí se escurre bueno bueno la lía parda ahí parece que que ya está cansada de que de que le froten nos ha dicho un poco con agua y frotar con las manitas vale ahí ya está el champú aunque no hace espuma vale no hace mucha espuma pero ya está ahí el champú el tinte del fondo no es para ella vale es para mi mujer así que no pensar que lo vamos a teñir más que nada porque no tiene pelo bueno ahí está lola que parece que si quiere venir conmigo y ahí pues le estamos flotando por todas las partes afectadas y por todo el cuerpo ahora la hemos dejado un poco en nuestra placa ducha cerrada porque tiene que hacer unos cinco minutos vale para que le haga acción el producto que le hemos echado vale ahí ya ha pasado unos cinco minutos ya la estamos enjuagando y bueno pues ahí veis que ya como que está cansada como diciendo pero qué pasa me tenía aquí ya diez minutos estoy cansada ya lo que quiero es saltar y que me quitéis esto de encima y ahí va me tira la cesta esa con 20 mil cosas un desastre nerviosa perdida ya pero bueno ahí ya le estamos enjuagando el agua súper marrón porque estos gatos echan un montón de grasa bueno pues si no quieres grasa pues no tengo en el fije y si quieres pelo potente un gato de pelo así que bueno cada uno nos tenemos que fastidiar con los pros y los contras por supuesto son muchos más pro que contra eso lo sabemos los que tenemos este este tipo de gato así que nada ahora eso sí la secamos muy bien porque tiene muchos pliegues hito muchas arruguitas la secamos muy bien aparte de eso de que manejan muchísimo frío siempre tienen frío normal tienen no tienen pelo y ahí como veis pues veis las pequeñas postillitas que tienen ahí en la cara como heridita eso pues no tiene importancia según nos ha dicho el veterinario aunque ya lo voy a explicar ahora a continuación más al detalle pero mira para que se fijen veis en las patitas pues también tiene como esas pequeñas ronchitas heriditas de acuerdo como no sé algo extraño por eso nos asustamos así que bueno pues nada ya estamos mucho más tranquilos y bueno ahora os explico más al detalle pues listo ya hemos terminado el día de hoy con lola ahora mismo la tengo aquí con unas mantitas porque como la acabamos de darle el baño que necesitaba que nos ha recetado el el veterinario pues ahora mismo está tiritando y la tengo aquí con una mantita para que se le pase el frío y pues nada eso el veterinario no nos ha dicho que no es nada grave le ha quitado totalmente importancia es más nos ha dado más instrucciones sobre lo que es un gato esfinge que sobre lo que el problema de que le hemos visto nosotros la piel que no le ha dado importancia a ninguno y nos ha tranquilizado mucho vale terminando con el tema de la piel lo que nos ha mandado ha sido este este champú creo gel no sé cómo se dirá para los gatos es para bueno aquí pone champú para perros y gatos vale antibacteriano y antifúngico de acuerdo nos ha mandado baños cada 48 horas dejar actuar unos cinco minutos y después de enjuagar así un tiempo hasta que mejore creo que la semana que viene que es cuando volvemos a tener cita con el veterinario para que la vuelva a ver si se ha mejorado pues se quedará en eso en un mantenimiento que será bañarla todos los meses con ese champú vale ese será el mantenimiento y si no mejora que yo creo que sí porque ya con el primer baño ya le noto yo mejoría en la piel pues tendrán que hacerle pruebas si no mejoras vale bueno en un principio eso no son ácaros no hay ningún problema alérgico con la alimentación estamos utilizando ahora mismo el pienso aplas para para cachorritos de pollo y dice que es el mejor pienso que le podemos estar dando de acuerdo lo la pesa un kilo y medio tiene ahora mismo tres meses tres meses y algunas algunas semanas vale y bueno poco más os puedo contar sobre ella pero no has dicho que está estupendo de salud no tiene ningún problema no tiene problemas cardíacos no se debe que tenga ningún otro tipo de problema etcétera etcétera así que bueno espero que os haya gustado el vídeo eso sí deciros tenéis que acudir a vuestro veterinario no si le veis algún problema de piel este vídeo no es para que vosotros cojáis y compráis el champú y se lo deis por vuestra cuenta vale este vídeo es simplemente para que veáis lo que le ha pasado a lola y la solución que le han dado a lola de acuerdo pero que siempre aconsejable y al veterinario vale porque la salud de ellos en un pueblo principal y lo dicho si os ha gustado darle like comparte con alguien que le pueda llegar a gustar y suscríbete si aún no estás suscrito que nos haré mucha ilusión aquí equipo animal peces gatos canarios para encontrar de todo acuario jefe a equipo animal hasta el siguiente vídeo chao antes de acabar con el vídeo os quiero recomendar un grupo de facebook y quiero mandar desde aquí un saludo a todos los compañeros y compañeras que están en el grupo que es egipcio de toda españa de acuerdo os voy a dejar por aquí la imagen supongo del grupo facebook para que se agregue porque la verdad es que hay muy buenas personas mucho conocimiento gente con muchas ganas de ayudar y desde luego echamos unos ratos de mucha mucha risa así que lo dicho apuntaron en ese grupo los que tengáis gato y los que no tengáis gato por si queréis también se podéis apuntar venga chavales hasta el siguiente vídeo chao y y y y y y y y y